De forma preventiva, la Coordinación Estatal de Protección Civil intensificó las acciones de vigilancia en 13 municipios al sur del estado, cercanos al volcán Popocatépetl. El coordinador estatal, Joaquín Pluma, detalló que una de las medidas es supervisar los siete refugios temporales para que sean habitados en caso de una emergencia. Sí, ahorita los que tenemos son los prioritarios, son las terminadas, donde se termina la ruta de evacuación. Estamos hablando de Calpulalpan, estamos hablando de Yokemecan, Apisaco, Santana Chautempan, Santa Cruz, Tlaxcala, Panoc, las zonas donde terminan las rutas. Entonces ahí estamos, esos son los primeros que tenemos, estamos atentos. De incrementar la actividad del coloso, el estado de Tlaxcala está listo para actuar en caso de una evacuación, aunque el radar de afectación se encuentra a 42 kilómetros del territorio tlaxcalteca. Las poblaciones con mayor riesgo en la caída de ceniza en caso de una erupción serían Tepetitla, Nativitas, Teacalco, Tetlatlauca, Zacualpan, Huatzinco, Zacatelco, Quiletla, Ayxocomanitla, Papalotla, Tenancingo, Xicotzinco y San Pablo del Monte. Bueno, esas ya las condiciones ya serían de la propia naturaleza del volcán. Lo que sí está monitoreando día a día, minuto a minuto, en qué condiciones se encuentran. Nosotros hemos estado en reuniones anteriores y bueno, sí está muy activo, lo que nos indica que tenemos que estar atentos. En lo que respecta a las siete rutas de evacuación, la Coordinación Estatal reporta que todas se encuentran transitables e identificadas como esta, que lleva a los municipios de Apisaco, Yauquemecan y Calpulalpan. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Adán Morales, Abra Noticias.